A ver, a ver, otra vez, otra vez. Me perdí, me perdí. ¿Te lo repito? ¿O sí? ¿Te lo repito? Adelante. Ok, tú eres seguidor de Cruz Azul. Sí, sí, sí. Mi pregunta es, el Cruz Azul fue campeón y, bueno, no sabemos, ya estuviste con el Canelo, pero no has ido a la Noria, donde entran a Cruz Azul. Sí. Y la segunda es, ahora, si te conviertes tú en fans también de los Rams. Claro, eso es obvio que sí. Oye, no había entendido yo. Es que, como yo pensé que la pregunta iba por lo del concierto, es que íbamos a hacer un concierto gratuito y no hemos llegado a nada, nunca me contestaron. Por situaciones de la selección, no se pudo concretar el que asistiéramos con el equipo en ese entonces, pero tenemos próximamente una reunión con el equipo de entregarle también nuestro agradecimiento y nuestra felicitación por ser campeones. Entonces, hoy nos toca estar aquí, en el Sofi, con los Rams, que son campeones, y qué mejor que venir a decir felicidades, campeones, y somos fans también, aquí estuvimos. Aquí también vamos a estar, amigo. Tú no te preocupes, hermoso. Ha, 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 ha.